En la provincia de Buenos Aires la paritaria docente hasta el momento ha fracasado porque la solicitud que hace el Frente Gremial es de 3.100 pesos de salario inicial. Esto no es básico, inicial, quiere decir lo que cobra un docente sin ningún tipo de antigüedad. Y el gobierno provincial ha ofrecido 2.800. Esta suma es muy exigua. En Berazategui lo que ha planteado el Cuerpo de Delegados es un básico de 4.000 pesos porque entendemos que eso se acerca más a las necesidades de salariales docentes. La propuesta ha sido rechazada por el Frente Gremial. La FEBA ha tenido hoy un congreso en el cual ha decidido 72 horas de paro para la semana que viene. Ese paro va a confluir con un paro de ATE. También nos han llamado los compañeros de ATE que hacen un paro de 24 horas el martes 28. Y la conducción de SUTEBA también ha planteado una medida superior a 24 horas. Es decir que no estaría comenzando el ciclo lectivo el próximo martes en la provincia de Buenos Aires. No, no estaría comenzando porque, ya te digo, las necesidades salariales no han sido satisfechas por la propuesta pero además hay muchas cosas que quedan en esa misma propuesta sin responder. Otra cosa es cómo va a ser el aumento para el resto de la escala docente. Que tiene que ver con la antigüedad y que tiene que ver con un incremento de los básicos. Si no se incrementa el básico de maestro de grado, el maestro con 20 años de antigüedad no sabe cuál va a ser su salario el día de hoy. Pero además hay dos banderas muy importantes, casi tan importantes como la del salario. Una es la de la eliminación del impuesto a las ganancias a los trabajadores, eliminación de la cuarta categoría. Y la otra es la eliminación de los topes a las asignaciones familiares que fue impuesta por Cavallo en la época de la alianza. Fíjate el tiempo que ha pasado y ningún gobierno ha tomado la decisión totalmente justa de que todos los hijos de trabajadores estatales, entre ellos los docentes, perciban la asignación familiar. Un docente con 5.200 pesos de sueldo deja de cobrarla. Y de allí hasta los 2.400, hacia abajo, los 2.400 que cobra hoy un docente sin antigüedad, también hay topes que se va cobrando un monto inferior. Esos son, digamos, los puntos a los cuales no se le ha dado ningún tipo de respuesta.